Amigos de Revista de Sociedad, sí, tenemos la rabia del peón, un libro que les recomiendan desde Revista de Sociedad. Vamos a continuar, seguidme en un consejo de nuestros compañeros, Ana Arnau y Catimaño Gil. Desde hace 25 años, el grupo British School Gandía, Xatiba y Alcira se ha convertido en todo un referente educativo a nivel nacional. Los colegios son un espacio de educación y vida, donde cada alumno siente que no hay nada que no sea capaz de hacer gracias a sus experiencias y aprendizajes. Para ello, los British de Alcira, Catiba y Gandía ofrecen a sus más de mil alumnos el prestigioso Currículum Británico de Inglaterra, reconocido como uno de los métodos pedagógicos más prestigiosos y avanzados del mundo. Sus colegios son una comunidad de aprendizaje que potencia el talento de cada alumno. Sus resultados hablan por sí solos. Tienen una de las notas de acceso a la universidad más altas de España. A nivel internacional, este año hay tres alumnos que han sido aceptados en las universidades más prestigiosas de Inglaterra, Cambridge, Oxford e Imperial College. British School de Alcira, Xatiba y Gandía, desarrollando día a día el talento de los más pequeños.